Capítulo 8 Príncipe de este mundo Nunca pensé que fueras un monstruo ¿Cuándo has visto aquí malos ejemplos? Dime que fue Héctor quien te indujo a esa barbaridad El que corrompe a un niño merece la muerte lenta Y todos los castigos del infierno Anda, habla, no te quedes llorando como una mujerzuela Di que tu hermano te malaconsejó para que lo hicieras Oiga usted, mamá No creo haber hecho algo tan malo, mamá ¿Todavía tienes el cinismo de alegar que no has hecho nada malo? En cuanto se te baje la fiebre vas a confesarte Y acumulgar para que Dios nuestro Señor perdone tu pecado Mi padre ni siquiera me regañó Se limitó a decirme Este niño no es normal En su cerebro hay algo que no funciona Debe de ser el golpe que se dio a los seis meses Cuando se nos cayó en la plaza Jusco Voy a llevarlo a un especialista Todos somos hipócritas No podemos vernos Ni juzgarnos como vemos Y juzgamos a los demás Hasta yo, que no me daba cuenta De nada Sabía que mi padre llevaba años Manteniendo la casa chica de una señora Su exsecretaria Con la que tuvo dos niñas Recordé lo que pasó una vez En una peluquería Mientras esperaba mi turno Junto a las revistas políticas Estaba Bea y Bodil Aproveché que el peluquero y su cliente Absortos hablaban mal del gobierno Escondí el Bea dentro del hoy Y miré las fotos de Tongo Lele Su muy qué Calantán Casi desnudas Las piernas Los senos La boca La cintura Las caderas El misterioso sexo escondido El peluquero Que afeitaba todos los días a mi padre Y me cortaba el pelo Desde que cumplí un año Vio por el espejo la cara que puse Deja eso, Carlitos Son cosas para grandes Te voy a acusar con tu papá De modo, pensé Que si eres niño No tienes derecho A que te gusten las mujeres Y si no aceptas la imposición Se forma el gran escándalo Y hasta te juzgan de loco Qué injusto Cuando me pregunté ¿Había tenido por primera vez Conciencia del deseo? Tal vez un año antes En el cine Chapultepec Frente a los hombros desnudos De Jennifer Jones En duelo al sol O más bien Al ver las piernas De Antonia Cuando se subía las faldas Para trapear el suelo Pintado De congo amarillo Antonia era muy linda Y era buena conmigo Sin embargo Yo le decía Eres mala Porque ahorcas a las gallinas Me angustiaba Verlas agonizar Mejor compro Las muertas Y desplúmalas Pero esa costumbre Apenas iniciaba Antonia se fue Porque Héctor No la dejaba en paz No volví a la escuela Ni me dejaron salir A ningún otro lado Fui a la iglesia De Nuestra Señora del Rosario Donde íbamos los domingos A oír misa Hice mi primera comunión Y gracias a mis primeros viernes Seguía acumulando indulgencias Mi madre se quedó En una banca Rezando por mi alma En peligro De eterna condenación Me inqué ante el confesionario Muerto de vergüenza Le dije todo al padre Ferran En voz baja Y un poco acerro Sante El padre Ferran Me preguntó detalles Estaba desnuda Había un hombre en la casa ¿Crees que antes de abrirte la puerta Cometió un acto sucio? Y luego ¿Has tenido malos tactos? ¿Has provocado derrame? No sé qué es eso padre Me dio una explicación muy amplia Luego se arrepintió Cayó en cuenta De que hablaba con un niño Incapaz de producir todavía La materia prima Para el derrame Y me echó un discurso Que no entendí Por obra del pecado original El demonio es el príncipe De este mundo Y nos tiende trampas Nos presenta Ocasiones para desviarnos Del amor de Dios Y obligarnos a pecar Una espina más En la corona Que hace sufrir A nuestro Señor Jesucristo Dije Sí padre Aún no podía concebir Al demonio Ocupándose personalmente De hacerme caer en tentación Mucho menos A Cristo sufriendo Porque yo me había enamorado De Mariana Como es de rigor Manifesté propósito De enmiendo Pero no estaba arrepentido Ni me sentía culpable Querer a alguien No es pecado El amor está bien Lo único demoníaco Es el odio Aquella tarde El argumento Del padre Ferran Me impresionó Menos que su involuntaria Guía práctica Para la masturbación Llegué a mi casa Con ganas De intentar Los malos tactos Y conseguir El derrame No lo hice Recé 20 padres nuestros Y 50 besmarías Comulgué al día siguiente Por la noche Me llevaron Al consultorio psiquiátrico De paredes blancas Y muebles niquelados Cuidado Vamos a hacer